de la información y del conocimiento en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y maestra en Ciencia Política por LUNAM Doctora Marilena Meneses tiene la palabra Muchas gracias señor senador o señores senadores honorable grupo de trabajo plural sobre ACTA la digitalización promueve una nueva forma de reproducción y apropiación cultural desvanece la cadena de valor y diluye el sentido de pertenencia que los productos culturales tenían en la era análoga tales como el rompimiento espacio-temporal la autoría, la nacionalidad y el precio dando paso a un ecosistema cultural cuyos rasgos sobresalientes son la gratuidad, el libre flujo de contenidos su consumo y producción no profesional el consumo de bienes culturales en la era digital pone la mesa a un choque de paradigmas palpable entre quienes pugnan por la neutralidad de la red que implica la circulación libre y por tanto el consumo y por otro una industria protegida por el capital y los estados nacionales que se resistan a impulsar modificaciones a una legislación superada por los internautas que operan bajo la lógica propia de la era internet de descargar y compartir contenidos para el entendimiento del fenómeno aparecen dos modelos conceptuales uno que puede entenderse como el de la propiedad intelectual elaborado para la era pre-internet en la que copiar afecta los derechos de usufructo de la empresa y el creador y otro que comienza a adecuarse a una era que no puede ser vista bajo esquemas del pasado innovaciones como el modelo creative commons y el de micropagos es una evidencia de esta adecuación a los nuevos tiempos el acta es una cueva multilateral tendiente a proteger los bienes culturales en la era digital con instrumentos de la era pre-internet establecer un marco regulatorio e instantes de instancias de observancia antipiratería para bienes físicos no puede emularse para bienes culturales intangibles como los que circulan en internet a continuación voy a enumerar algunas razones en contra de una eventual firma del acta bajo el argumento central de que retrasa el ingreso de México a la sociedad del conocimiento cuyo eje imprescindible es la red abierta uno el acta se basa en la premisa de que los derechos de propiedad intelectual son la base del crecimiento económico, cultural y tecnológico de las naciones esto de acuerdo a la quinta ronda de negociaciones celebrada en Rabat en 2009 se trata entonces de una perspectiva restringida de la cultura centrada en la propiedad intelectual el aire internet, la industria cultural y las interacciones culturales se han ampliado porque la digitalización permite al internauta entrar al ciclo de producción de la cultura dos el acta cancela la posibilidad de buscar nuevos acuerdos que reconozcan una nueva era en la creación gestión y consumo de contenidos y establezcan nuevos modelos de relación en el circuito de la producción cultural que la era internet se ha modificado 3. Ha trascendido que se intenta imponer ha trascendido el formato de tres avisos y acuerdos similares a las recién aprobadas leyes creación a internet francesa o la española ley por una economía sostenible una tercera llamado al usuario implicaría la desconexión y un juicio estos modelos afectan el derecho a la información de los internautas la privacidad y la confidencialidad de sus datos personales de ser los proveedores de servicios de internet los que eventualmente se hagan cargo de supervisar el manejo que sus clientes hacen de los contenidos se afectarían estos derechos 4. El acta profundiza la brecha digital y cognitiva sobre todo esta última relativa a la apropiación digital significativa para el desarrollo humano el acta inhibiría el acceso a los bienes culturales que abundan en la red en un país en que aún falta mucho por hacer para conseguir el acceso universal a internet internet es un espacio natural de adquisición del saber de las nuevas generaciones cuya formación sobrepasa a la escuela y requiere de desarrollo de competencias esto lo ha señalado de manera muy puntual a la Unión Europea entre estas digitales para su incorporación plena a la sociedad del conocimiento nadie se opone a un debate abierto sobre los derechos de propiedad intelectual en la era digital este es un tema irrenunciable de este siglo en el que la tecnología corre más rápido que el conocimiento sobre sus efectos lo que preocupa es que sólo participen activamente los gobiernos y la industria del entretenimiento que a nivel global está en manos de unos cuantos conglomerados por ello, señores senadores, es de celebrarse la constitución de este grupo de trabajo plural 5. Sobre los efectos de las descargas de contenidos protegidos en internet haya mucho por estudiarse y demostrarse para contar con metodologías precisas y con consenso científico más allá de las cifras que ofrece la industria del entretenimiento 6. Acta está lejos de promover un debate en el que se articulen consensos democráticos así al menos se deja entrever en los cables filtrados al sitio Wikileaks 7. En este choque de paradigmas o formas de ver el mundo por el control de los contenidos en internet los derechos de los ciudadanos internautas que tienen en la red una esfera de libertad y la ejercen sin cortapisas desde un disidente hasta un estudiante que tiene en sus manos un número incuantificable de información y saberes están ausentes 8. El nuevo ecosistema de medios y el nuevo circuito de la cultura que incluye las formas de producción y apropiación cultural de los internautas la denominada cibercultura requiere de un debate abierto multisectorial para una eventual gobernanza de internet este objetivo de la cumbre mundial sobre la sociedad de la información de 2005 regular bajo los intereses de sólo una parte del circuito de la cultura castigando a los internautas sería un fracaso y un obstáculo para el pleno ingreso de México a la sociedad del conocimiento estar a favor de nuevos marcos para un nuevo paradigma cultural no es estar en contra de los artistas que operan en el mercado es reconocer simplemente que el circuito de la cultura como lo conocimos hasta antes de internet se ha modificado y que este requiere de nuevas formas para su entendimiento muchas gracias mil gracias a la